Muy buenos, muy buenos, y le gusta la carne, claro que sí, de buena calidad, buena calidad, siempre Mira ahí están los precios, verdad, sí, aquí hay buen fin todo el año, todo el año, todo el año mi carnal, dice que todo el año hay buen fin y buenos precios y buena calidad, así es ¿De cuál le gusta, cuál llevo ahora? Llevé de carne de res, carne de res, sí, aquí en mi carnesería, mi carnal, aquí en la colonia Juárez, Mercado Hidalgo Ahí están los clientes, son los que mandan y la calidad en la necesidad, mi carnal, buen fin todo el año, ahí está el personal atendido por el propietario, ahí está mi carnal